¡Nos vamos a Dubái! ¡Nos vamos a Dubái! ¡Nos vamos! ¿Y todavía tienes el descaro de presentarte aquí? ¡Qué bárbaro! No, please, please, Mr. Fairbanks. Ya hablé con Miranda y está todo solucionado. Me voy de viaje con ella. Hagan lo que quieran, pero si esperas que invierta en tu empresa, estás muy equivocado. Si usted quiere invertir en Logatoys o no, it's up to you. Estaría perfecto, nos ayudaría mucho a su hija y a mí, pero lo importante aquí es lo que yo siento por Miranda. ¿A qué viene? ¿No es hermosa? ¡Qué belleza! Bueno, ¿ahora sí nos vamos a Dubái? Sí, mi amor. Todo el mundo debería hacer lo mismo. Primero la luna de miel y luego la boda, ¿eh? ¿O no, suegrito? Mauricio. Espéreme tantito. Bro, 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 tenemos que hablar. Ay, no me interesa, me voy a Dubái y mira con quién... No, sí te interesa, no te puedes ir sin saber antes la verdad. ¿Mam? ¿Dónde llegaste? ¿Qué es eso? No, no importa. Nada, nada, nada. Mau, no quiero un solo secreto más, ¿vale? Es nada más la prueba de paternidad, pero no tiene importancia. Yo no soy el padre. Ah, bueno, va a ver. No, 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 a ver. ¿Mam? A ver, a ver. ¡No, suéltalo! ¿No confías en mí? En este momento no confío en ti. Ha, 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 ha. And the Oscar gotcha. Anifer es mi... ¡Gracias!